Todo sitio web ofrecía el poder consumir la información vía sindicación. En los últimos años esa tendencia ha empezado a variar. Han surgido nuevos protocolos también, entornos en los que antes se te ofrecía la información de esta manera, pues ya no la ofrecen y la tienes que buscar de otra forma. Y bueno, parece que es un entorno un poco inestable. De hecho, si googleáis sindicación RSS, de los artículos más nuevos seguramente sean sobre la vida o la muerte del RSS. Sobre todo desde que en julio de hace dos años ya, la herramienta de Google para gestionar todos los contenidos RSS desapareció y la cerraron. ¿Vale? El Google Reader. Seguramente la mayoría os suene, pues de un día para otro. Avisaron con tiempo, pero en un 1 de julio del 2012 ya, pues la cerraron. Y a partir de ahí surgieron diferentes herramientas. Más allá de surgir diferentes herramientas, pues prácticamente se ha hablado más de si ese protocolo va a seguir siendo válido o no va a seguir siendo válido. Pero bueno, está ahí y todavía muchas fuentes o podemos acceder a muchas fuentes vía este contenido. ¿Qué nos aporta este contenido? No tener que ir al sitio web, a la fuente, sino que bueno, pues nos llegue a un sitio donde tenemos una especie de panel de mando centralizado y nos va llegando toda la información que creemos interesante. ¿Vale? Claro, eso no nos quita el tener que identificar fuentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Bueno, aquí os he puesto la definición del RSS tal y como viene la Wikipedia, pero bueno, no voy a entrar a profundizar mucho más. Y luego sí un par de ejemplos, ¿no? Pues los más típicos. Bueno, lo que sería un blog. Luego en muchos sitios, en muchas páginas, el enlace de dónde es indicarte suele estar un poco oculto o a veces no está tan a la vista, ¿no? Bueno, en este caso, de hecho, me estuve volviendo loco, creo, si mal no recuerdo. Pero ya veis que aquí abajo tiene el logotipo del RSS y al final lo que nos ofrece es bueno. Bueno, pues estos mismos artículos, How to bring listening circles to your class, es la primera entrada que tenemos aquí. ¿Vale? Cogemos este enlace y, bueno, lo podemos gestionar en diferentes herramientas. Fitly, que es una de las que vamos a ver hoy. Blocklines, que fue una también que estuvo muy en boga, estuvo a punto de desaparecer y, bueno, está medio viva, medio muerta. Yahoo, NetVives. NetVives también es otra herramienta que salió el piloto el año pasado. De hecho, Chorierry yo creo que la está utilizando. La utilizaba ya de antes y la siguen utilizando. Pero, bueno, al final la idea es eso, que nos permite que nos lleguen todos estos contenidos en un formato más o menos crudo, o sea, un sitio central donde tengamos la recogida de todas estas entradas. Vale, pero si os fijáis, también, esta misma página web ya tiene su propia cuenta de Twitter. Y aquí, además de las entradas que va publicando, que están aquí todas, todas estas entradas, esta, una, dos, tres, cuatro, están todas por aquí, si os fijáis, más luego, enlaces, comentarios, etcétera, que les parecen interesantes sobre el objeto de la página. Vale, entonces, ya tenemos las dos vertientes. ¿Qué hago con esta web, esta fuente que me parece interesante? ¿La sigo por un lado o la sigo por el otro? Bueno, haya que cada cual tome sus decisiones. Vale, pero quiero decir ya que la mayoría, la mayoría, la mayoría, te están ofreciendo ya la misma información por diferentes canales. Vale, una, el RSS quizás sea muy crudo, y luego esta parte, en la que sí, bueno, te ofrece los enlaces, los contenidos no están aquí, te ofrece los enlaces a esos contenidos, pero si realmente esta cuenta de Twitter es referente en el ámbito que queremos vigilar, tendremos que vigilar, tendremos que vigilarla, y además de sus propios contenidos, seguramente nos enlace a contenidos relacionados, pero que no sean de la misma fuente, sino de otras, y de ahí podremos ir ampliando nuestra red de fuentes interesantes. ¿Vale? Yo os digo que esto, a nuevo, os va a sonar poco, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo. Más ejemplos que utilizan la sindicación habitualmente, los medios de comunicación, bueno, para diferentes entornos, digamos, o áreas de vigilancia, pues vigilar los medios de comunicación y las noticias que salen los medios de comunicación relativas a ciertos aspectos, pues es importante, ¿no? El año pasado salían incluso partidos políticos, dependiendo de qué áreas estratégicas, qué opina tal partido de esto, qué opina tal partido de esto, qué opina tal partido de esto, ¿no? Lo que hacíamos era tirar de diferentes fuentes, filtrarla por los conceptos que creíamos oportunos, y bueno, a ver qué opinan, ¿no? Los periódicos son otra fuente y además la mayoría ya, aquí está un poco más a la vista, nos lo ofrecen incluso categorizado. ¡Ay, el RSS! Al final esto ya es un filtro. No nos ofrecen todo lo que se publica en Berría en bruto, sino que, bueno, por las diferentes secciones. Pim, pam, pom, 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 ¿vale? Diez secciones. Nos podemos indicar a una en concreto. Igual que en Berría lo hacen prácticamente todos los periódicos. ¿Qué pasa otra vez? Pues que Berría también tiene su cuenta de Twitter. Y si en su cuenta de Twitter, por lo menos las últimas noticias, las va tuiteando. Pero quizá en los periódicos o en los diarios, no son periódicos, son diarios, ese concepto de tuitearlo todo no existe. No vamos a encontrar que la cuenta del mundo tuitee todas las noticias que ahora mismo tiene en la web, ¿vale? Pero sí que juega con el tema de la última hora, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son diferentes aspectos. En este caso yo, por ejemplo, tiraría más a vigilar la parte de contenidos RSS que la parte de Twitter, ¿vale? Porque seguramente de las noticias que a nosotros nos sean interesantes en este ámbito a vigilar, pues nos salgan más por RSS que como una última hora de lo que sea. A no ser que sea que se ha aprobado el plan vasco FP, ¿vale? Ese estilo de noticias un poco más gordas, ¿vale? Vale, pues un poco nos hemos basado en eso. Entrando ya un poco más en cada área. En un proceso de vigilancia, como comentaba ahora, ¿no? Ya he mencionado varios tipos de fuentes. Vamos a tener estos varios tipos de fuentes, ¿no? Pues con esto queremos un poco visualizar lo que sería un sitio web habitual, temas de redes sociales, ficheros. Hay ficheros de documentos con información relevante en casa, podemos tenerlos, o no en casa, sino en otros espacios. Bases de datos, que bueno, puede ir vinculado, ¿no? Puede ser una base de datos de documentos, pero también puede ser una base de datos de información en otro tipo de formatos, ¿no? Siempre se ha hablado del tema de patentes. Yo en mi caso no tengo ningún roce con temas de patentes, pero seguramente en diferentes ámbitos de vigilancia en los centros sea estratégico vigilar el tipo de patentes que se van publicando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada fuente luego va a requerir de su tratamiento. Obviamente no va a ser tan sencillo vigilar o sistematizar o automatizar la vigilancia de una base de datos de pago o de un sitio web que nos ofrece la información libremente, ¿vale? O las redes sociales en las que, bueno, la información fluye y corre. Pero las fuentes están ahí, siempre han estado. Antes eran libros, ahora en Internet tenemos todo al alcance de la mano. Bueno, pues la información está, está. Hay que saber dónde está, ¿vale? O por lo menos saber quién es la persona que sabe dónde está. Es lo de siempre. En eso no hemos cambiado de nada. Luego hay que tratar esas fuentes. Bueno, hay que ser delicado para que, si yo encuentro una fuente en la que no toda la información es relevante para lo que quiero, saber filtrar bien, saber escoger bien las palabras, saber buscar específicamente lo que quiero que me llegue, para que no me llegue un montón de basura, que es el peligro que se corre en este tipo de sistemas, en el que, bueno, sí, encuentro una fuente muy interesante porque me pareció interesante un artículo, boom, me sindico y todos los días 30 entradas, 30 entradas. Claro, no leo 30 entradas, ni por asomo, ¿vale? Y entras al feedly, entras a la herramienta y, ¿cuántos serán, Jaione? Mil y pico sin leer. Y dices, mil y pico sin leer. Vale, entonces hay que intentar un poco filtrar, ¿no? Hacer un poco de embudo. Para eso, bueno, pues hay herramientas, hay formas de tratar esas fuentes. Y no solo de tratarlas, sino de buscar fuentes también. Bien, os ponía esta herramienta, que ya la veremos luego, que cuando la conocí, me pareció la bomba. Y me sigue pareciendo la bomba. Y, de hecho, la semana pasada, cuando estábamos un poco hablando de esta sesión, se dio la casualidad, eso. Pues entré en Twitter a ver qué trend topic había. O sea, que en la lista de los 10 más comentados, qué salía y sin leer nada, vi duquesa de Alba. Me metí en Flocker, puse duquesa de Alba. Esperas, fue un minuto. No sé si llegó a un minuto. Empezaron a salir, ya veréis luego, es muy visual. Empiezan a salir tweets y todos los enlaces, todos los núcleos de información, donde van saliendo una especie de árbol. Y luego tiene un apartado del World Cloud, en el que sale una nube de palabras de lo que más se está comentando. Y fue pinchar y se veía duquesa de Alba muere, no sé qué, no sé cuál. ¿Cómo? ¿Que se ha muerto la duquesa de Alba? No sabíamos nada. Y solo con ver un gráfico de cuatro palabras, ya sabíamos que se había muerto la duquesa de Alba, que había sido no sé qué y que había sido no sé cuál. ¿Vale? Y además, tiene otra parte luego,